Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y más y más allá Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Regresemos de número, en solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número, en solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Seremos miles Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Abrázame toda la noche Y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en el camino Medos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Y en más y más Y en más y más Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más 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 A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más Ajá A través de la oscuridad Y más y más Y más y más Gracias por ver el video.